En breve estamos a punto de comenzar, seguimos con muy buena música Acá lo están viendo, estamos juntos, se viene el comienzo de este acto Volver a Trabajar, impulsado por la gente de ADEA, Asociación de Dependientes de Eventos Privados, Sociales y Afines Por eso nos hemos convocado para volver a trabajar, hacemos eventos Queremos trabajar más eventos Es parte de las consignas de cada uno de los carteles que ustedes seguramente están viendo Estamos haciendo un streaming donde también las distintas personas que no han podido llegar nos están viendo desde casa Ellos se ven representados porque como dijimos, más de 180 días de esta desesperada situación Cada uno de nosotros, trabajadores de eventos sociales, privados Más de 40 actividades que componen la necesidad de este eslabón en esta cadena de la industria de los eventos Como dije, hay muchísimos Hay gente que, bueno, tenemos un payaso que por ejemplo no puede cruzar la calle Y que está aguantando hace 180 días poder cruzar esa calle imaginaria que nos ha dado esta pandemia Queremos, queremos laburar en cierta forma Por eso, autoridades pertenecientes o pertinentes a este COE, gobierno provincial Hasta el día de la fecha, no nos dieron ninguna solución Nuestro reclamo viene siendo exhaustivo La necesidad de que las actividades vayan tomando un lugar Como ya lo han venido haciendo los gimnasios, los bares, los restos El transporte público que pasa por aquí al frente Y le han ido encontrando la vuelta para que podamos estar Podamos acompañar esto que tanto nos gusta Por eso, queremos volver a trabajar Y como queremos volver a trabajar, más de uno de ustedes saben Que vamos a eventos, vamos a actos Y hay algo que tiene que ver con la parte protocolar Que es nuestra insignia Nuestro sonido Nuestras ganas de ser lo que somos Y sí, por ahí nos da ganas de piantarnos a otro lado Buscarle la vuelta De ir a otro lugar a donde nos dé bolilla Pero vivimos en esta Argentina y la realidad es esta Así que, por eso, tenemos ese sonido Que lo vamos a cantar bien fuerte O al menos desde nuestro lugar Para que se escuche esta sensación Este fervor que quizás muchos tenemos Y que en los sonidos se refleja de esta manera Lo que vamos a entonar Las estrofas de nuestro himno nacional argentino Viva la patria Viva la libertad La libertad que queremos Porque esas estrofas nos representan Hablan de esto que queremos Queremos laburar Queremos trabajar Y lo queremos hacer bien Por eso, estamos aquí presentes Tratando de buscarle, como decíamos, la vuelta Y aquí tenemos fotógrafos Videógrafos Realizadores Realizadores Gente que hace filmaciones DJ Iluminadores Técnicos Servicios de catering Servicios de sonido e iluminación Alquiler de vajilla Alquiler de equipamientos Alquiler de carpas Alquiler de autos Alquiler de livings Alquiler de trajes Y muchos Muchos más Que te los voy a ir nombrando Mirá Dime una lista Pero vamos A simplificar Seguramente Si alguno no lo nombro Está dentro de un compendio De posibilidades Por eso está la gente De escenarios De estructuras para eventos La gente de accesorios Para bodas de 15 años La gente de las plazas blandas La gente que alquila castillos La gente que hace La animación de eventos Que tenemos varios por aquí Que nos están acompañando Asesoramiento de imágenes Arreglos florales Barras móviles Bebidas Cabina de fotos y espejos Cascada de chocolate Coro Cotillón Decoración Desayunos empresariales Mirá si hay gente Que en este momento No solamente se queda en casa Y mirá Me atrevo a decir Que hasta tenemos amigos Que nos están controlando Que nos están custodiando Y que lo hacen de buena onda Porque siempre nos han acompañado Estoy hablando del cuerpo de policía Que también está presente Que agradecemos Y que en algún momento Se cruzaron con nosotros Por eso Queremos hacer esto De forma pacífica Porque ellos nos conocen Ellos saben lo que hacemos Ellos nos han acompañado Miles de noches Así que Imaginate si saben lo que es Estar por ahí Viendo gente maquillada Ver como Mesas dulces Llegan a cada uno De los salones Aquellos que Ponen la pantalla gigante Como la que tenemos Aquí al lado Donde están replicando Algunas de las tantas imágenes De nuestros rubros Tenemos la gente Que hace mesa dulce Organizadores Pantadas gigantes Peinados para fiestas Seguridad para eventos Subvenir Y voy un poquito despacio Porque son tantos Los que queremos nombrar Y queremos que sepan Que están representados Y si no lo hiciera así Como dije anteriormente Cuando decimos Servicio de catering Ahí tenemos mozos Tenemos cocineros Tenemos la gente Que acomoda la bebida Cuánta Pero cuánta gente Se ve de alguna forma Involucrada Luego de 180 días Aguardando Tener Una posibilidad Laboral Eso es lo que queremos Eso es lo que buscamos Tenemos músicos Y cantantes Gente que alquila Los generadores Gente que alquila Así El sistema de baños Sanitarios En cada uno de los eventos Cuánta Pero cuánta gente Que genera conferencias Que transmite En vivo y en vida Cada una De estas posibilidades Por eso estamos aquí Con esas ganas De volver Y lo que vamos a hacer En el día de hoy Es parte de un simulacro De una fiesta Vamos a hacer una fiesta En cierta forma Aquí En este escenario Con Diego poniendo música Con Andrés Que lo acompaña Con la gente técnica Con la gente que Pone la imagen O la pantalla Y con cada uno de ustedes Que está del otro lado Que hacen Sus distintas actividades Algunos que sacan post Otros que filman Como dije anteriormente Estamos en marcha